y bendigamos el nombre de Dios gracias 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 Es el que me hace justicia Vive en el yo A tu voz y va a ser violencia Y el que me rescatas Es la crisis más grande que la fuga Va a tu vida para que le sigan en ese La mujer capaz de agradecer a la mujer Saludos y es a tres, te alabas En el cielo se va 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 Salgas tus suencias caras Al desgastrar yo tu vida Al que te corone El favor es insu Se que se rota Si vuelve el que estás Se vien en tu boca Que tu cuerpo en tu hogar Es que el suerte Se vien en tu hogar Al desgastrar Que tu cuerpo en tu hogar Es que el que hace justicia Y de hecho Para todo lo que parece La violencia Será El que estás ¡Suscríbete y activa la campanita! No, 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 no. Tú vas al frente. Tú me guías. Y siempre siempre. Tú me refiantes.